Muy buenas a todos, Dios les bendiga. Soy la hermana Jesús Asunción de las Siervas de Cristo Resucitado y en este día quiero compartir contigo el Evangelio. Hoy la palabra de Dios está tomada del Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículos del 9 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles en los administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no son de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. O se apegan al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Te alabamos Señor. En este día el Señor quiere que veamos las cosas terrenas, así como son cosas temporales, cosas que no nos van a dar la felicidad eterna. Nos dice que no nos apeguemos a todas estas cosas que no nos van a llenar de felicidad. Muchas veces nos apegamos a las cosas materiales, al dinero, a las cosas que en sí no tienen sentido. Lo verdaderamente fructífero es que con el dinero seamos buenos administradores, que sepamos compartirlo, sobre todo a los pobres que tenemos a nuestro alrededor, a los pobres, a tanta gente necesitada, que lo utilicemos para obras de caridad y así ganaremos nuestro sitio, nuestro lugar en el cielo. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo grande. Si somos administradores buenos del dinero, de las cosas temporales, el Señor nos va a dar más y ahí seremos fieles, seremos verdaderamente lo que el Señor quiere. Aquí en la presencia de Jesús resucitado, yo les pido a para todos ustedes que seamos verdaderos administradores de las ganancias, de los premios de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Compartan este evangelio con sus amigos y sus familiares.